Muy buenas noches con todos y todas estimados amigos que nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook Live. Hoy tenemos el honor de contar ya en esta sala de Zoom con el psicólogo y terapeuta gestal en técnica gestal el licenciado Israel Acosta que nos prácticamente nos da este honor de poder escucharle de un tema bastante interesante dentro de este curso de análisis psicológico de la tanatología y la suicidiología pero vamos un poco a determinar cuál es el tema que va a tocar el especialista el psicólogo y terapeuta gestal Israel Acosta Escorcia va a hablar sobre adicciones un recurso frente a la pérdida esta es la cuarta jornada de este curso y pues con el licenciado con el especialista cerramos con broche de oro este curso tan interesante que empezó desde el mes de agosto entonces vamos un poco a dar lectura a su hoja de vida para poder conocerle un poquito más a licenciado jorge Israel Acosta escorcia nacionalidad mexicana es capacitador por parte del instituto politécnico nacional actualmente se encuentra laburando como docente y psicoterapeuta en centro de psicoterapia gestaltum en la ciudad de méxico asimismo es docente de filosofía en el péndulo sende polanco y se derroma también es docente de psicología y psicoterapia en la universidad humanista de hidalgo méxico también se desempeña como docente y capacitador en la fundación psicólogos de hidalgo asimismo es tallerista y conferencista en diversos foros en temas de duelo sexualidad tanatología y prevención de violencia respecto a la formación académica de nuestro especialista Israel Acosta tenemos que es licenciado en psicología asimismo también ostenta una maestría en psicoterapia humanista existencial también está cursando un doctorando en terapia gestal de campo y tiene especializaciones en terapia gestal relacional emitido por el centro de psicoterapia gestaltum asimismo también tiene un diplomado en terapia familiar en el centro de psicoterapia antes nombrado también ha participado en televisión nacional por canal 11 en el programa diálogos en confianza es director del podcast sin filtro por spotify y ha colaborado de manera de manera consecutiva altruistas con personas haciendo un poco de labor social no con personas con problemas con adicciones y personas privadas de su libertad en ese sentido tenemos a un especialista bastante experimentado sobre el tema que nos va a venir a hablar el día de hoy y bueno pues no queda más que doctor hacerle esta este agradecimiento por estar esta noche aquí y bueno estoy seguro que vamos a aprender mucho respecto a su ponencia adelante licenciado Israel Acosta bienvenido muchas gracias maestro Daniel le agradezco esta generosa presentación y bueno le agradezco a todas las personas que en este momento se están tomando un espacio un momento de su día para para ponernos a reflexionar un poco sobre esta temática dentro de toda esta jornada que ha sido la suicidología ha sido la tanatología y todo lo que nos compete a los que nos nos involucramos en el fenómeno de la existencia ya que hablar de existencia de manera aparente por adherencia inherente disculpen ya tiene que ver con la muerte no hay evento no hay fenómeno humano que no tenga que ver con la muerte como el mismísimo martin heidegger lo menciona somos un ser para la muerte el simple hecho de tomar el primer hálito el primer ápice el primer respiro de existencia ya nos indica que como estamos vivos por consiguiente vamos a morir es aquí cuando tenemos que tomar conciencia de que no hay tema humano no hay tema existencial no hay tema que no nos implique a los trabajadores o a los especialistas o aquellos estudiosos de toda la labor de la salud mental o como se le llama desde el enfoque clínico los que trabajamos con la salud del ser humano no hay ninguna es no hay ningún esquema o ningún en ninguna esquina que no tenga que ver con la muerte de desde la perspectiva existencial que es desde la esquina o el enfoque la óptica porque todo es una óptica todo es una visión que el día de hoy vengo a compartirles que vengo a tratar de participar en toda esta gran jornada de conocimiento que las jornadas que son son fiestas de los congresos son fiestas del conocimiento de aquellos que amamos el conocimiento así como cuando platón en sus diálogos escribe suscribe el gran banquete donde todos invocan y se ponen a dialogar tratando de recibir el conocimiento sobre el amor así mismo se hacen actualmente hoy lo vemos en la nueva normalidad en esta nueva en este nuevo en este nuevo ajuste social que estamos haciendo estas nuevas evocaciones al conocimiento que lo venimos aprendiendo desde bueno los primeros pilares de la sociedad entonces es una forma en que en la existencia regresando a este punto la parte de la perspectiva existencial que es esta mirada que el día de hoy pretendo compartirles pretendo que podamos construir pretendo que podamos ir recibiendo perspectivas o pensamientos ideologías y al final de cuentas todo es una idea todo es una es un arquetipo de alguna forma sin pretender caer en las funciones psicoanalíticas todo es una un símbolo un logo vamos a ver de qué manera esto es un acercamiento también a la muerte aunque estemos hablando de adicciones que es el tema que hoy nos compete todo tema existencial en el fondo desde la esquina existencialista como ya lo menciono tiene que ver con la muerte aunque las personas nuestros consultantes o cualquier persona que se acerque a un consejero algún asesor o a cualquier persona especialista de cualquier índole o corte esté tratando de buscar alguna algún apoyo para cualquier otra temática debemos de ponernos a pensar que quizá en el fondo está buscando una respuesta a la angustia existencial que como el mismísimo soren kerkegaard lo mencionaría está tratando de aliviar aliviar o dar dar una una especie de de resanación una especie de subsanado a la angustia que le genera saber que va a morir somos seres en angustia porque sabemos que nos vamos a morir en palabras de heidegger nosotros desde que sabemos que estamos vivos pues se nos introduce una inquietud un temor y temblor regresando a kerkegaard por adherencia y por añadidura cualquier tema existencial como antes lo mencioné siempre va a tener que ver con la muerte lo único que pasa y a veces se nota más la diferencia es que comenzamos a verlo de manera más notoria cuando alguien dice me quiero suicidar cuando alguien dice pensé en quitarme la vida cuando alguien dice híjole a la mejor como que estuve tentado a dejar de vivir de repente perdí el sentido de existir como lo verían ya más las escuelas logoterapéuticas que que descienden del maestro víctor frank en un sinfín de posibilidades podemos tratar de entender un sinfín de conceptos o de temáticas que llegan a consultoría o que llegan en crisis o en contingencia el día de hoy vamos a compartir el tema de hasta las adicciones como un recurso ante las pérdidas que una pérdida no es nada más que algo que era mío y ahora ya no lo es en algún momento cuando yo me fui construyendo o cuando me fui concibiendo cuando me fui relacionando comencé a apropiarme de ciertas relaciones y perspectivas todo lo que conocemos en el mundo tanatológico como duelos como resiliencia como eventos que tienen que ver con las crisis lo que diría carl jasper la situación es límite siempre nos ponen en esta angustia antes mencionada debido a que comenzamos a darnos cuenta de nuestra finitud cuando el otro muere cuando el otro se va o cuando simplemente se separa de nuestro lado llámenle por experiencias de muerte simbólicas como un divorcio como una separación de distancia como que un hijo se va de la casa o como que simplemente alguien prefiere ya no estar a tu lado por cualquier condición experimentamos pérdidas desde que nacemos estamos perdiendo hay una situación que quizá no lo vemos cotidianamente y yo invito a que lo reflexionemos el día de hoy en esta gran mesa de pensamientos la vida es una constante angustia que a veces se alivia y ahí es cuando creemos ser felices parece ser pesimista parece ser algo negativo pero pudiéramos comenzar a entenderlo desde otra desde la óptica existencial donde una persona es arrojada al mundo sin su consentimiento es arrojada al mundo sin que se le plantee sin que se le pregunte sin que se le haga una entrevista un cuestionario y de inmediato surge la inquietud de qué estoy haciendo eso es lo que nos hace humanos la pregunta de y yo qué hago aquí yo qué estoy haciendo aquí por adherencia nos comenzamos a apropiar apropiar a ser propio ciertas atribuciones como sentido de la existencia seguramente yo estoy aquí para ser alguien exitoso seguramente yo estoy aquí para ser una buena persona seguramente yo estoy aquí para ser una gran madre estoy aquí para ser un gran padre un gran jefe de familia y de una manera u otra comienzo a apropiarme de conceptos de la realidad que el campo me ofrece o el ambiente me está otorgando sin ánimo de demeritar ninguno de estas de estas misiones o recursos aquí es cuando vamos a darnos cuenta que la persona va constituyendo su yo o lo que consideramos o creemos como un yo es decir mi mismidad lo que yo digo aunque pueda sonar redundante lo más mío de mí lo que yo digo lo más mío propio de mí es decir cuando yo digo soy una buena persona soy una persona responsable soy una persona que es buena en esto una persona que no es buena en lo otro me voy concibiendo con un yo con una mismidad y por adherencia como siempre existe un contraste qué es lo que no es mi mismidad la otredad es aquí cuando comienzo a plantear lo que es el mundo lo que no tiene que ver con mi mismidad cuando algo de mi mismidad se va es cuando yo digo que hubo una pérdida es decir la pérdida no tiene que ver necesariamente con que un ser querido o un familiar haya muerto o un familiar se haya alejado de mi vida también hay pérdidas cuando nosotros a lo largo de nuestra existencia vamos muriendo porque por ejemplo retomando esos argumentos haideggerianos somos tiempo yo a lo largo de mi vida voy a ir perdiendo muchas cosas el día de hoy amanecí ganando un día más pero también amanecí perdiendo un día menos nos vamos dando cuenta que conforme voy avanzando conforme va pasando el tiempo yo también voy perdiendo mucho aunque voy ganando otras cosas el mismo que el que agar lo decía el gran filósofo de la angustia le menciona elijas lo que elijas te vas a arrepentir ya que si te vas por un lado habrá una consecuencia o si te vas por el otro habrá otra consecuencia debido a que toda elección implica una renuncia si lo traducimos al tema de hoy toda elección implica una pérdida no importa por qué camino yo elija andar siempre voy a perder ganaré otras cosas pero siempre perderé algo es aquí cuando puede aparecer y digo solamente puede porque recordemos que como todo enfoque filosófico existencial no podemos ofrecer un determinismo y una de las grandes problemáticas que nos generan una ceguera es creer que conocemos es creer que sabemos es mejor no saber para poder llegar a saber quizá algún día hasta qué punto aquí puede aparecer el recurso de la adicción conforme va pasando el tiempo yo me voy dando cuenta de todo lo que perdí con el tiempo voy dando cuenta que he perdido juventud he perdido belleza he perdido carisma he perdido quizá inteligencia me voy dando cuenta que conforme voy pasando el tiempo mi memoria ya no me funciona igual me voy dando cuenta de que ya no rindo lo mismo trabajando que antes antes me podía aventar jornadas con mis amigos o trabajando desvelándome estudiando y hoy me empiezo a quedar dormido me comienzo a dar cuenta que igual ya no embono igual en los círculos sociales que ahora antes yo podía socializar con todo el mundo ahora ya no me siento a gusto con todo el mundo antes yo podía darme cuenta que tenía un sinfín de posibilidades en el mundo para escoger qué quería hacer qué carrera podía elegir a dónde a qué me quería dedicar etcétera el día de hoy me doy cuenta que cada vez el mundo se va achicando podemos ver estos escenarios con las personas de la tercera edad donde observamos que se comienzan a excluir a aislar a silenciar ya que por más que están sentados en la comida familiar por poner un escenario arbitrario están tratando de entrar en el mundo nuevo y ya no pueden debido a que están platicando ahora las nuevas generaciones de la nueva serie de netflix sin tratar de hacer un comercial están así están platicando de la nueva serie que acaban de ver en la televisión están platicando de las nuevas las nuevas los nuevos personajes del cine los nuevos personajes artísticos la nueva música y yo me voy dando cuenta como adulto adulto mayor que cada vez mi capacidad de embunar en el mundo se va aislando me estoy perdiendo también voy experimentando a lo largo de mi vida pérdidas 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 porque todos los días estoy muriendo estamos condenados a la muerte decía el maestrísimo el mismísimo shakespeare vivir es dormir quizás soñar algún día quizás despertaremos de un sueño y nos daremos cuenta que estábamos vivos que estábamos muertos quizás soñar nunca lo sabremos quizás incluso ya estamos muertos es muy posible que esto ya sea el infierno o el cielo y únicamente nos estemos entreteniendo haciendo jornadas de conocimiento para platicar sobre cómo nos fue la existencia no lo sabemos lo mismo decía rené descart cuando hace el pienso luego existo cogí tu ergo zoom solamente sé que pienso y por ende añadir un existo al vivir tantas pérdidas yo tengo que experimentar lo que llamaríamos en los enfoques gestálticos un ajuste un ajuste creativo cuando el cuerpo experimenta ser busca agua cuando el cuerpo experimenta hambre busca alimento cuando el cuerpo experimenta frío busca algún contraste que le brinde calor qué ocurre cuando alguien experimenta un vacío existencial qué ocurre cuando alguien experimenta una pérdida emocional qué ocurre cuando una persona experimenta como le llaman desde otras perspectivas un duelo patológico que bueno patológico habría que comenzar a poner aquí sobre 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 entre paréntesis a qué se refiere eso pero no es la temática del día de hoy sin embargo cada quien va viviendo un duelo a su forma que es patológico y que no es patológico pasando rápidamente en esta página hasta qué punto alguien tiene derecho a dolerse por algo si nos damos cuenta en nuestra cultura hay duelos permitidos y duelos no permitidos y los no permitidos se vuelven patológicos si yo le lloro a un hombre que murió en una cruz por mi hace dos mil años no es un duelo patológico pero si le sigo llorando después de un año a mi a mi persona querida me van a decir que estoy traumado todas son cuestiones de creencias soy una creencia hasta qué punto me puedo permitir ver que el otro tiene derecho a llorar a incarse a entregarse a tener una devoción adicción de adictus es una devoción así como la religión lo es así como la creencia espiritual lo es así como también una una ciencia un libro una secta lo que yo guste es una devoción porque una devoción es una entrega es una pasión desde un lenguaje existencial es una forma en que yo me apasiono a una situación hasta donde yo puedo entender que así como hay personas que se sujetan o se ajustan al mundo que quizá a veces les conflictúa que quizá a veces les problematiza se sujetan ante una oración porque no hay personas que se pueden ajustar a través de una bebida a través de una cerveza a través de como dice una canción unos cuantos tragos de tequila porque digo perdón es que sí que hay personas de varias nacionalidades en México es una frase muy común no sé si todo esto me en tequila pero en México lindo y querido así uno y tu amor me costó unos tragos de tequila qué tanto hay personas que se agarran de la realidad que les está angustiando a través de algo que la sociedad les permite escuchar les permite entregarse, tener devoción pero si yo me agarro de un cigarro si yo agarro un cigarro, lo enciendo y me sirvo una botella completa y me la acabo comenzaré a ser comprendido o comenzaré a ser diagnosticado qué comenzará a ocurrir conmigo la sociedad de inmediato comenzará a decir que el criterio bajo el cual yo me estoy ajustando a la realidad es algo crítico porque para fortuna o desgracia hay pasiones, devociones en nuestra cultura que no son tolerables vámonos a poner un ejemplo un poco fuera de las adicciones para contextualizar un poco más si un niño está hablándole a su amigo imaginario que se llama Josecito o Juanito y también al otro día está hablándole a su amigo imaginario Pedrito Pérez Pedrito González ese es nombre artístico también y empieza mira mamá, mira papá te presento a Josecito y te presento a Pedrito si los papás ven esa conducta en los hijos no puedo generalizar pero la mayoría podrán de inmediato hacer un acercamiento desde una cosmovisión química porque nos enseñan a ver el mundo de una manera clínica así mismo lo dice Edwin Husser en la fenomenología trascendental mencionando vivimos en una realidad interpretada nos enseñan a interpretar el mundo según lo que los ojos de la jerarquía que se domina nos dice que hay que ver vemos lo que nos dicen que hay que ver sentimos lo que nos dicen que hay que sentir pensamos lo que hay que pensar hoy uno de los de los actos más rebeldes que hay es pensar y pensar no como un mero acto simplista de levantarme y decir hoy que voy a comer es un acto de reflexión es un movimiento es un movimiento que hace una flexión ¿sí? es decir se dobla reflexionar hacia mí mismo entonces el niño comienza a presentarle a sus papás a sus amiguitos imaginarios démonos cuenta de lo que va a pasar en muchos contextos reitero no es generalizar es un ejemplo la madre y el padre se van a angustiar y van a decir no puede ser mi hijo tiene amigos imaginarios lo primero que van a hacer es acudir a su amigo imaginario ¿por qué yo sí puedo acudir a mi amigo imaginario y mi hijo no? ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que en el que yo creo hay instituciones hay puntos que lo validan hay incluso hasta ciudades que dicen cree en él pero el de mi hijo ¿qué creen? no hay nadie que se lo valide no hay una imagen no hay un cuadro pura adherencia vamos a comenzar a hacer lo que diría Tomás Sass herejías ¿sí? Tomás Sass uno de los de los líderes del movimiento antipsiquiátrico ¿sí? él habla de esto en sus en sus en sus capítulos herejías la locura locura ¿sí? ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de decirle al otro que es un hereje porque no creen lo que yo creo y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo regresando al tema de adicciones como este borrachito se agarra del mundo de una manera distinta a la mía lo voy a creer guardar en donde en un anexo anteriormente cuando una persona estaba declarada como hereje se quemaba se le colgaba en una plaza pública se le ponía en leña verde se le declaraban los locos es la fabricación de la locura hoy como no hacemos ya esos actos tan sádicos que si hacemos los guardamos en manicomio los guardamos en centros de rehabilitación los guardamos en centros de recuperación de adicciones porque nosotros llegamos a creer y llegamos a considerar que el mundo clínico que nos han enseñado es el único el mismo Nietzsche lo dice cuando habla de God is dead antes la verdad era la del señor hoy la verdad cuál es la de la ciencia dense cuenta como todo lo que hoy es científico es lo que es verdad por lo tanto ahora ya no existe un infierno ahora existe la patología y aquel que vive bajo la patología hay que mandarlo a la condena más demoníaca porque hay personas que si pueden vivir como yo y porque hay unas que no porque entonces tenemos el criterio o de donde sacamos la idea de que hay personas que pueden vivir así o hay personas que no pregunta del millón de dólares para todas las personas que estamos escuchando esto cuál vida es más digna de vivirse porque es más más digna de vivirse la vida de aquella persona que confronta o se ajusta a la pérdida restando oyendo a consulta con un psicólogo porque es más digno eso que aquel que mejor preferir la cantina y escuchar los consejos de su cantinero la adicción puede ser un ajuste ante la realidad y aquí es cuando quizá podemos comenzar a escuchar algunas vociferaciones de no, no, no a ver, a ver Israel estás diciendo que entonces hay que dejar que mi hijo que mi pariente que mi papá que mi hermano mi pareja se ponga como decimos aquí en México se ponga hasta la madre estás diciendo eso Israel hay que respetar a tal punto hay que dejar que la persona se ahogue y le dé una cirrosis le dé una congestión alcohólica o una sobredosis la intencionalidad del comentario es desde la perspectiva existencial no pretendemos cambiar no pretendemos decirle al otro cómo tiene que vivir la invitación desde el enfoque existencialista es tratar de entender cómo es que hay personas que se ajustan al mundo de cierta forma y hay unas que se ajustan al mundo de otra cuál es la vida más válida si le ponemos la cortina de la clínica evidentemente está todo escrito y no hay nada más que discutir debido a que ya sabemos según los manuales según nuestros códigos de estadísticas de trastornos mentales que es lo adecuado si nos vamos a un manual no hay nada más que saber solamente vamos a diagnosticar y con base a eso vamos a operar una intervención para que la persona salga de si nos damos cuenta en la mayoría de nuestras escuelas o formaciones hemos recibido una instrucción es decir fuimos instruidos para que la persona se apegue a lo que los manuales presentan a lo que los manuales indican a lo que los manuales sugieren a lo que la ley o lo que diría Michel Foucault el poder de la coacción nos presuade sin embargo todas las personas en el mundo funcionan así todas las personas en el mundo funcionan bajo esa norma si nosotros nos vemos a un velorio vámonos ahorita por cuestiones de Don Covidio no podemos porque todo está en su sana distancia pero recordemos voy a hablar como si fuera antaño recordemos los velorios de antes aquí quienes son tanatólogos tanatólogas o trabajadores especialistas o estudiosos de la muerte del fenómeno de la muerte podrán recordar estos eventos en los velorios o en los rituales de despedida según cada cultura sin duda hay muchas variables pero por regular en nuestra cultura latinoamericana hay muchas cosas semejantes por ejemplo la familia tiende a ser muy cercana tiende a ser apegada tiende a ser muy cálida muy fraternal tiende a ser hasta cierto punto muy muy involucrada en esos rituales claro dependiendo cada lugar del mundo lo festejamos de manera distinta y digo festejar porque hasta cierto punto por ejemplo en México la muerte llega a tener muchos festejos el mexicano como dice Octavio Paz festeja la muerte porque le aterra nosotros nos reímos de lo que nos da mucho miedo nos da tanta miedo la muerte que vean en México le hacemos su calaverita le ponemos vestiditos le ponemos canciones le hacemos las calaveritas nos disfrazamos de ella porque como decía el doctor Oscar de la Borbolla un escritor filósofo mexicano lo que nos da risa en el fondo de lo gracioso es que no tiene nada de gracioso nada de risible así funcionan los chistes como el mismísimo Freud lo manifestó lo que todo chiste oculta en el fondo es una verdad regresando al punto regresemos a los velorios los velorios si nos podemos dar cuenta emergen evocan develan una gran realidad por más que queramos ver que todos viven la separación de la muerte de manera simultánea de manera paralela de manera sinérgica no hay persona que pueda vivir la separación de un familiar de manera igual no hay forma y aquí es donde entran como ajustes muchas adicciones imaginemos que se muere el papá el abuelo la abuela la mamá que se yo y ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor el hijo mayor no llora y muchos sanatólogos que van a decir tiene que llorar porque tiene que sacar lo que está ahí si no se le va a convertir en toda una condición sintomatológica una somatización porque lo que la expresión no saca no hace catarsis el cuerpo lo va a hablar que llore sin embargo esta persona hay una situación de campo de ambiente que quizá no le permite llorar o que hace que no elija llorar porque vivimos una cultura bastante introyectada en el sentido de yo soy el responsable ahora que papá murió como ahora papá murió yo soy el que tiene que dar la cara y no puedo doblarme yo soy ahora el que va a ser el hombre de la casa y por adherencia podemos ver que entonces por eso muchos intentos de los sanatólogos no funcionan porque por más que yo quiero hacer que esta persona llore taque exprese libere cierre su ciclo del duelo haga su proceso su curva del duelo de Cooler Ross no va a pasar ¿por qué? porque esta persona no vive su duelo de la forma en la que me han enseñado lo ha vivido y lo procesa quizá saliendo a irse a una cantina ¿por qué? porque a nivel cultural al hombre no se le permite llorar pero ¿qué si se le permite? ir a la cantina embriagarse y ahí sacar todo cantando las canciones de su padre muerto sacando todo cantando las canciones de su madre fallecida recordando al abuelo con todas las canciones que le gustaba cantar al abuelo ¿eso también es una forma de vivir el duelo? ¿o no? ah pero recordamos que tenemos que vivir el duelo como nos enseñan a verlo queremos ver el mundo como nos han enseñado a verlo en los cuadros ¿se vale entonces vivir un duelo en una cantina? ¿se vale vivir un duelo con los cuates en la esquina echando chelas en la banqueta? ¿eso también puede ser una forma de vivir el duelo o no? si nos vamos nuevamente a los marcos pues no porque está tomando ¿y qué tiene? ¿tú cómo sabes que al tomar no le está dando una evocación a papá me acuerdo que esos momentos donde tú me decías te quiero hijo eran cuando te tomabas un tequila conmigo porque de ahí en fuera este mundo machista no te permitía decir hijo te amo así que salud papá donde quiera que estés eso también se vale pero queremos que el otro lo viva a como me enseñan a verlo en mis cinco etapas queremos que el otro lo viva a como me enseñan a verlo en mi escuela queremos que el otro lo viva a como yo lo viví y esto peor como yo vivo mis duelos llorando me pongo a moquear tres días seguidos me pongo a ver sus fotografías y digo como la canción yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas como yo hago eso como a mí me funciona eso como son mis ajustes ¿qué voy a hacer? le voy a decir a mi paciente queme cartas queme fotos o le voy a decir a mi amiga a mi amigo quema fotos ya deshace de todo yo como no sé que para esa persona es algo tan importante eso ¿por qué quiero que el otro viva como yo? las grandes problemáticas en todas las relaciones humanas en todas es porque yo creo que sé lo que tú necesitas pareja hijos familia porque tú no me escuchas solamente escuchas lo que tú necesitas para mí escuchas lo que tú crees que yo necesito pero jamás jamás me has escuchado en pareja grandes de las problemáticas que hay que generan distancia en parejas es porque yo espero que tú cambies por mí y tú estás esperando lo mismo y la bronca es que entre tú y yo mientras esperamos que cambies o cambiemos por el otro nos olvidamos de lo que somos en realidad casándonos con un anhelo me estoy casando con un ideal o me casé con un ideal que quizá nunca llegué hasta qué punto los tanatólogos especialistas o estudiosos del fenómeno de la muerte podemos también a veces caer en esto pongo el ejemplo de la pareja pero lo refiero ahora a algo similar en el sentido de qué tanto a veces le exijo a mi paciente o le exijo a mi consultante que quiera la terapia o que viva la terapia como yo quiero que la viva que viva su duelo como yo quiero que la viva que supere en el tiempo en el que yo espero que supere si es que tiene que superar porque para empezar ni le he preguntado si él quiere superar yo creo que él tiene que superarlo tenemos el ejemplo les comparto el ejemplo una madre que su hija se muere en nuestra cultura eso es algo que hasta se dice no tiene nombre a ver si se muere mi pareja soy viuda soy viudo si se muere mi padre mi madre soy huérfano pero si se muere un hijo eso no tiene nombre démonos cuenta lo que dice Heidegger incluso en la experiencia en el lenguaje habitamos el mundo es algo que nuestra cultura no tiene nombre si llega una mujer y su hija se muere es un caso que les comparto brevemente es que ¿qué palabras le pongo a esto? ¿cómo se llama esto? no soy huérfana de hija no puedo ser huérfana de hija no puedo ser viuda de hija ¿qué soy ahora? ¿en qué me convierto? esta mujer muchos especialistas le han dicho que ya supere a su hija muchos especialistas de la salud le han dicho que ya supere la pérdida de su hija ¿por qué tiene que superar a su hija? ¿por qué? ¿según quién? no Israel a ver pues ¿cómo que no la tiene que superar? ¿qué no ves que está sufriendo? desde ahí vienen las problemas ¿quién te dijo que el sufrimiento no es un conector con la persona? hay personas que solamente se mantienen conectadas por el dolor y a veces la única forma en que me acuerdo de que exististe es llorándote y por más que yo pueda me quiera acordar de lo bonito sí mi hijita preciosa hermosa solamente me acuerdo de ti y me acuerdo que estuviste en mi vientre que te crié y que te di lo mejor de mí cuando lloro pero llega el especialista y le dice ya no llore ¿por qué? cuando lloro me acuerdo cuánto amé cuando lloro recuerdo y encarno cuánto amé a mi hija quien no quiera pagar el precio del dolor quien no quiera pagar los precios que no amé porque yo tengo que tener claro que todo lo que empieza acaba sin embargo veamos cómo se nos enseña que cuando algo empieza tiene que durar muchísimo todo va a terminar a veces si no es por la muerte va a ser por la separación si esa hija no hubiera fallecido después se hubiera casado y se hubiera ido o si no hubiera conocido a alguien y se hubiera cambiado de casa o si hubiera cambiado de ciudad qué sé yo la gente siempre se va a ir estamos siempre perdiendo y ganando y perdiendo y ganando y perdiendo ¿por qué queremos curar a la gente de lo que la hace humana? porque toda pérdida de la cual habla es una expresión de que amó de que se entregó de que vivió muchas personas llegan con búsquedas tanatológicas pretendiendo dejar de sentir ya no quieren sentir nada quiero que ya no ya no quiero sentir que estoy viva ya no quiero sentir que estoy vivo a veces muchas personas solamente a través de unos tragos recuerdan a su ser querido recuerdan que están vivos recuerdan aquella persona que nunca va a regresar de qué manera te ajustas tú a tu contexto de qué manera te ajustas tú a tu realidad de qué manera te ajustas tú a tu situación desde el enfoque existencial no pretendemos y no pretendo al menos yo con lo que les vengo a compartir decirles vamos a beber vamos a drogarnos vamos a meternos unos ribotril vamos a tratar de entender cómo es que cada persona se ajusta a una situación dolosa de diversas formas ¿por qué elige la droga en vez de elegir la terapia? ¿por qué elige el alcohol en vez de elegir la religión? ¿por qué elige la sustancia en vez de elegir el trabajo? porque el trabajo también puede ser otra forma de enajenar ¿qué vida vale más que la otra? hasta aquí me gustaría poner una pausa para darle pauta a comentarios preguntas perspectivas opiniones a favor o en contra del punto de vista que hay aquí licenciado bienvenido estaba estábamos bastante atentos al tema de la ponencia pues abarcado no solamente un tema práctico sino también un tema filosófico en cuanto a este proceso de muerte pero hay una pregunta desde Facebook se la voy a trasladar a ver qué opina usted en cuanto a esta pandemia del COVID que a todos nos ha chocado ¿usted cree que los procesos de duelo en este en este asunto en que las muertes son prácticamente multitudinarias o sea se muere el vecino se muere el que está en la familia alguien se muere un amigo o sea y usted cree que el proceso de duelo de este tipo de situaciones donde hay muchas muertes es distinto es más complejo es más especial y en la diferencia con que se muera solamente una sola persona y pues uno vive su duelo ¿qué opina usted desde su punto de vista profesional? nos trasladan esa pregunta no es que sin duda aquí hay varios fenómenos genuinos este se dice es que ya había habido otras pandemias pero ningún fenómeno humano se repite no hay forma en que ningún día sea el mismo nos levantamos y decimos ah un día más sí pero jamás va a ser igual al de ayer es imposible otro día más viviendo con él o todavía más viviendo con ella pero no es el mismo del de ayer jamás va a ser igual lo mismo es con las pandemias o con este tipo de fenómenos ya ha habido muchas pero este es diferente tan es diferente que no podemos controlarla tan es genuina que no hemos podido domesticarla entonces aquí lo que está ocurriendo son varios factores con relación a las experiencias de muerte a las experiencias de pérdida uno es darnos cuenta que pues está la posibilidad de morir ahora sí a grandes números sin embargo aquí viene para la persona que haya preguntado esto es comenzar a dar un giro reflexivo lo que diría Nietzsche una vuelta al revés ante la perspectiva en el mundo todos los días millones de personas se morían desde hace muchísimo tiempo y siempre ha pasado eso guerras genocidios hambruna enfermedad falta de vacunas etcétera que es lo que ocurre yo no tomaba conciencia de esto yo no tomaba conciencia de esta condición porque me levanto voy a trabajar voy por los niños a la escuela regreso hago de comer este doy de comer o me voy este a comprar cosas vivo en mi burbujita vivo en mi ciclo y ahora llegó la muerte y como le decimos aquí en México la flaca tocó la puerta y me dice ¿qué crees? toda la vida que tú pensaste que tenías asegurada dentro de esto pues te vengo a avisar que como dicen aquí en México si quieres hacer reír a la muerte cuéntale tus planes creemos que tenemos tiempo creemos que tenemos vida creemos que tenemos un futuro de hecho dense cuenta el COVID se está manejando bajo el mismo criterio de nuestras creencias sociales se muere una persona grande bueno bueno pero una persona grande como quiera ya vivió digo si duele pero ya vivió pero alguien joven con todo un futuro por delante porque nos regimos bajo códigos de la edad lógica de nuestra existencia creemos que si es joven no va a morir ¿cuántos niños no mueren de cáncer de leucemia de hambre por enfermedad por violaciones por asesinatos pero de eso no lo veíamos ¿por qué? porque eso ya está normalizado y como esto acaba de llegar y no está aún normalizado nos genera angustia pero créeme que la muerte siempre estaba aquí a la vuelta saliendo de tu casa interesante interesante respuesta y de verdad que tiene déjeme decir el licenciado un una forma de exponer bastante dinámica bastante dinámica y bueno que es bastante interesante esto en el proceso de aprendizaje pero hay una siguiente pregunta licenciado justamente aquí a través de Zoom los invitados hacen la siguiente pregunta Elsa Montes de Honduras pregunta lo siguiente ¿cuánto usted cree que debe durar el proceso de duelo? lo que te voy a responder de manera muy subjetiva porque así es para empezar tendríamos que ver si el duelo existe ¿cómo que si el duelo existe? el duelo es una teoría que marca cierto periodo de duración cierta temporalidad primero hay que comprobar si la persona está viviendo un duelo igual y no tiene duelo ¿sí? o sea ¿qué estás queriendo decir Israel? que hay personas que aunque parecen lo más fuerte de la vida no tienen duelo es posible no todas las personas tienen un duelo o hay personas que viven el duelo antes del fallecimiento y de repente se fallece fallece la abuela fallece el papá el familiar quien sea y ¿por qué no sientes duelo? no sé yo pensé y lo han de haber escuchado seguramente pues no sé yo pensé que me iba a doler pero o sea sí estoy triste pero pero no no me siento mal o sea sí lo extraño pero no sé es que su duelo lo vivió mientras lo cuidaba en su enfermedad el duelo se puede vivir en vida entonces primero hay que ver si he estado viviendo un duelo porque si no yo como tanatólogo puedo dar por hecho que está en negación y igual y no está en negación lo que pasa es que ya vivió su duelo imagínate imagínate al hijo que fue el cuidador primario del papá durante cinco años viendo cómo lo iban amputando viendo cómo lo iban dializando viendo cómo lo iban cambiando la sangre ¿tú crees que eso no le va a generar cierta angustia? el día que llega la finitud el día que le cierran el libro al familiar ¿quién sabe si tenga duelo? igual y sí ahora ¿cuánto deba de durar? eso la persona lo irá te lo irá diciendo porque si no vamos a caer nuevamente en criterios normativos la perspectiva existencial no propone normas a mínimo tres meses no y si el duelo dura una semana ¿es válido? si dura tres meses ¿es válido? si dura un mes ¿es válido? ¿qué es válido? la persona se habrá de ajustar a su entorno según sus recursos porque hay recursos hay personas que tienen amplios recursos psicológicos para superar la pérdida y hay personas que no tienen los recursos psicológicos emocionales cognitivos para superar la pérdida en pocas palabras como dicen pues cada quien sí pues es bastante interesante en cuanto a que cada persona vive ese proceso de duelo de acuerdo a los elementos psicológicos que cada uno posee ¿no? una pregunta también hay la han hecho acá pero la han hecho de manera privada es la siguiente como en cuanto a cuando una persona más o menos voy a interpretar la pregunta porque como que la redacción no la va no la va a entender pero se la traslado dice alguien mayor de edad que pierde a su padre y tiene sentimientos de culpa respecto a varias cosas porque parece que en el camino durante mientras su padre estaba vivo hubo unos procesos de separación o alejamiento que muchas veces sucede entre padre e hijos ¿no? entonces muere el padre y cómo superar eso ¿no? es decir o qué o qué consejo usted da para este tipo de pacientes ¿no? Exactamente ahí es donde retomo un poco la pregunta de hace un momento y replanteo esto que tú estás mencionando hay personas que no tienen un duelo porque la persona se haya muerto y lo que voy a decir quizás es crudo es frío es cruel o bueno más bien se puede escuchar como cruel pero no es mi pretensión ser cruel con nadie es únicamente tratar de describir lo que está existiendo o lo que puede estar existiendo imaginemos que yo tuve un padre tratando de de ejemplificar la pregunta que hicieron ¿eh? no estoy diciendo que así haya sido imaginemos que yo tuve un padre distante con el cual tuve muchos problemas y con el cual tuve muchos conflictos durante toda mi infancia y mi adolescencia en sus últimos años tuve la oportunidad de despedirme de él pero no lo hice por mi resentimiento y mi coraje con él de que qué sé yo fue alcohólico este era violento fue distante qué sé yo en su último lecho en su último momento de vida en el lecho me dice despídete de él y yo no fue mal padre cuando se muere aparece la culpa como ahorita te lo están mencionando es un ejemplo no sé si así lo haya vivido pero estoy tratando de elaborar un discurso entonces nota a pie de página para muchas de las personas que trabajen en estas situaciones o casos a veces no es que me duela que mi papá se haya muerto a veces no es que me duela que mi papá se haya ido porque seamos honestos crecí sin él ni me pelaba se la pasaba con otras personas se la pasaba en viajes cantinas burdeles otra familia qué sé yo igual y ni lo extraño cómo lo voy a extrañar si nunca estuvo cómo vas a extrañar a alguien que ni siquiera estuvo contigo qué es lo que pasa la persona llega y dice me siento mal porque mi papá se murió y el tenatólogo piensa ay claro seguro lo extraña no lo extraña lo que pasa es que siente culpa de que no siente dolor me siento culpable de que no me duele que se haya muerto en pocas palabras la cultura me dice que me tiene que doler pero no me duele la cultura me dice que lo tendría que extrañar pero no lo extraño es más la cultura me dice te debiste de haber despedido de él pero cada vez que yo lo iba a ver peleábamos qué me iba a despedir de él para qué me voy a despedir de una persona con la que nada más teníamos problemas y lo único que había de por medio era discusiones y violencia de qué me iba a despedir de él pero vengo a sesión con usted tanatóloga tanatólogo porque me siento culpable de que no fui buen hijo muchas personas vienen con la idea de que tuvieron que ser buenos hijos pero en realidad no tenían por qué serlo es la idea que se les inyecta en la cultura sí pues eso eso es muy 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 importante no solamente los elementos psicológicos internos de la persona sino también los elementos sociales que le aporta el contexto en el que vive acá hay dos preguntas relacionadas licenciado y sabemos que su tiempo usted nos dijo que tenía otro compromiso por lo tanto creo que esta va a ser la última pregunta dice lo siguiente lo resumo en dos líneas qué opinión le merece el duelo anticipado de una persona que obviamente va a morir en el futuro todavía está viva habla de una madre en la otra pregunta no determina qué grado de familiaridad hay pero qué opinión le merece un duelo anticipado es decir esa ansiedad de saber que esa persona algún día va a tener que morir qué solución no entendí muy bien la pregunta qué solución qué opinión le merece ese duelo anticipado es correcto ese duelo anticipado si sabe que todavía está viva la persona es que desde ahí viene el concepto y aquí es donde es muy importante el cómo lo mencionas pongamos mucha atención a las palabras porque a través de las palabras se ve cómo vivimos duelo anticipado eso quiere decir que la persona ya estaba quizá muerta antes de morir aunque suene paradójico ¿a qué voy con esto? hay personas que socialmente ya no viven aunque su cuerpo siga viviendo y es aquí donde se pueden presentar muchos duelos anticipados ¿por qué? porque entonces yo veo que no sé mi abuelito mi abuelita mi papá mi mamá mi tío mi prima qué sé yo pues veo que de repente ya está deprimida sola aislada ya no quiere comer ya no quiere salir ya no le interesa socializar ya ni sus cumpleaños quiere festejar en su cumpleaños no sé si a todos ya váyanse no me traigan ni pastel no no quiero pastel ya no están fregando ¿sí? o sea la persona ya socialmente quiere morir es un signo de que pues ya no le interesa seguir existiendo entonces la familia empieza a recibir también esta señal de que la persona pues ya no está existiendo y se presenta esto que se interpreta como el duelo anticipado porque pues en realidad la persona ya no está viva está un cuerpo ahí hay un cuerpo pero la persona ya no existe y aquí como último apunte los hijos la familia aquí juegan un rol muy importante imaginemos que yo soy el médico de la familia y les digo este compañero Daniel le voy a encargar a su papá ¿sí? porque pues ya lo chequea ahorita se lo va a llevar mire el señor todavía aguanta unos añitos pero con cuidado ¿sí? le voy a encargar que lo lleve a sus revisiones le ponga su insulina le cambie este sus niveles de azúcar le cheque sus niveles de azúcar todo lo que es pertinente lo haga traducción ya no lo va a dejar comer nada que le gusta ya no lo va a dejar tomar su refresco ya no lo va a dejar fumar ya no lo va a dejar vivir y la familia se coaliciona con los médicos o con los cuidadores de la salud física y no toman conciencia de que esto que le hacen al abuelo a la abuela al familiar X al privarlo de lo que le gusta es comenzar a matarlo socialmente ahí tienen la respuesta de por qué muchas personas de la tercera edad viven deprimidas no es porque la depresión salga de acá es porque para qué me levanto para qué vivo si no me dejan ni siquiera comerme una paleta un chocolate para qué sí pues esa pregunta estaba interesante porque como que abarcaba dos puntos no una el tema de que usted lo ha dicho de manera brillante el tema de la persona que no quiere vivir y otra también es el asunto de cómo reacciona la familia frente a esta situación no hay personas que así sí pues ya no no tienen ganas de vivir y es diferente ese proceso tan atalógico que el de la persona que es externa no entonces licenciado de verdad que ha sido bastante dinámico el día de hoy mis felicitaciones muchas gracias por esta ponencia magistral que nos ha dado el día de hoy esperamos tenerlo para futuras oportunidades sinceramente y bueno no sé si tiene unas últimas palabras para quienes le están visualizando en facebook y a los invitados que están aquí en zoom no así este rápidamente les agradezco mucho que me hayan escuchado y este y cualquier opinión perspectiva punto de vista o incluso disyuntiva que tengan con el ponente es bienvenida y yo con todo gusto les respondo ahí estoy en facebook como adicción punto es pueden encontrar ahí la página de adicción punto es ahí me ubican ahí yo les respondo este es un proyecto de adicciones desde la perspectiva existencial donde también revisamos muchos temas de esta índole como el que acabamos de denunciar el día de hoy y en el facebook también estoy como Israel Acosta este cualquier cosa este ahí estoy a sus órdenes y este pues sea un gusto poder compartir otros espacios muchísimas gracias muchas gracias una vez más al psicólogo le damos las gracias al psicólogo y terapeuta gestal Israel Acosta desde este hermoso país de México querido México lindo como dicen en el ámbito internacional y bueno ese ha sido el cierre de este curso de análisis psicológico de la tanatología y la suicidología estén atentos ya saben cómo encontrar al especialista en su facebook como Israel Acosta ya saben ahí lo ubican y pues adicción punto es adicción punto es verdad y yo creo que va a estar bastante presto a a compartir estas experiencias y estos conocimientos y si usted quiere revivir esta ponencia va a quedar grabada también en el grupo de Facebook Live cursos especializados de educación y psicología EJU punto perdón EJU 2020 en este momento en la a ver un momentito vamos a poner en el chat sino que esto de la tecnología nosotros nos obliga aparte de ser de repente abogados o psicólogos nos obliga también a ser informáticos a todos pero bueno vamos a poner en este momento el link de este grupo para que usted también pueda volver a ver con más detalle la ponencia excelente que hemos tenido el día de hoy a ver ahí está en el chat lo estoy poniendo ahorita lo vamos a poner en comentarios en el Facebook entonces bendiciones que tengan muy buenas noches esta ha sido la ponencia del psicólogo Israel Acosta desde México que tengan muy buenas noches bendiciones a todos y estén atentos a los demás cursos ahí he puesto el link en el chat ahí pueden entrar directamente al curso al grupo de Facebook de cursos especializados en educación y psicología EJUG 2020 y pueden no solamente ver esta ponencia sino otras ponencias más del mismo curso y otros cursos Dios les bendiga que tengan muy buenas noches Axel 2 2 3 2 3